Nuevamente una tragedia tiñe de sangre las carreteras del norte del país luego de que un bus interprovincial cayera por un abismo en la provincia de Talara, en Piura, dejando al menos 25 muertos y decenas de heridos. El accidente se registró en el kilómetro 121 de la Panamericana Norte, aproximadamente a las 3 de la madrugada del sábado. El bus de la empresa Crionca Tours era conducido por Jesús Eladio Flores Navarro y transportaba alrededor de 60 personas. Personal de la policía y del cuerpo de bomberos acudieron a este lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos hasta los diferentes centros de salud de Talara. La policía informó que los fallecidos son ciudadanos haitianos que aparentemente laboraban para empresas agroindustriales. Además, eran trasladados hasta Tumbes.